Frías eran mis noches de verano Y de pronto la conozco, explosiva como en los posters Y asesina como un gato Tú, mi guerra, no caben los mordes No, no creerías tu forma de andar Y hoy por mí se mojan sus labios Así en mí apuntan sus espacios Y hoy por fin me entregó su corazón Y sus ojos y sus piernas Las que todo el mundo subía Los fusibles fueran cuando sale en televisión Y de pronto la conozco Me fascina el triple, el doble De calle le apunta cuando La secuencia llamada sale en la televisión No puedo dormir de tus destinos de al lado Tengo futuro ni tengo trabajo Para Sofía mis días Mis marchas y mi amor Quiero mi vida ya Incendiando el cuerpo vibrante de Sofía Y también tu corazón Y también tu corazón Que ahora es mí Y yo La secuencia llamada sale en la televisión A la secuencia llamada sale en televisión Día de las fuentes en la televisión No puedo dormir de tus contenidos No puedo dormir de tus contenidos En la televisión Que ahora es mí Y yo Estoy Gracias por ver el video.